No sé una jena No sé, no sé, no sé No sé, no sé Give me boy, give me boy, I'm your lady I got here, what you want, feel so crazy Give me boy, give me boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, I'm your girl, I'm not sexy mama You start this fire, the way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that, ooh la, ooh la la Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá, y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá, y ahora Te quiero bailar en la mano, bailar me la lera Para 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 mi la lera Pue en la p Luna Pue en la pena,�ombra Don gala, don gala, don gala, don gala It's looking all right Can get you out of my side Whoa, whoa, whoa Is it love, 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 love Is it love, 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 love You start this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Gimme, gimme some of that Ooh la, ooh la la Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una pena, no sé nada más Ven pa'ca, ven pa'ca Y ahora Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una pena, no sé nada más Ven pa'ca, ven pa'ca Y ahora Te quieres la mano pa' la mira mi herera Pa' la mano pa' la mira mi herera Pa' no pa' no venta, pa' no pa' nada Tóngara, tóngara, tóngara Y ahora No soy una jena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora